Estuve reclamando en realidad el tema de una hija mía, que hace, o va a ser los 3 años que no, pues no me la recabez, o sea, por el capricho de la madre, de la madre de mi hija que se llama María Maldonieto, y el concubino que se llama Dolor de Torrezo, que lleva en la calle, y se dice ahí, el pase que viene es el 20 de mayo. Un capricho que ella se le metió, o sea, por el tema del descuido, con un cáncer, dedicación al chico, y siempre lo desprotegió, lo recabó cuidado de la persona que tiene conviviendo, esa persona se le da en todos los expedientes que están aquí en el jugo de la menor, que están aturados con un adicto de alcohol, yo que lo pruebo pasamente de eso, y ese tiempo que mi criatura pasa, yo de los 5 años que no la veo, ahora en diciembre lo cumple 8 años, y así son todos los trámites, es una demanda de pertenencia, hoy por hoy la madre, quien está poniendo condiciones, si lo voy a ver, no lo voy a ver, yo acepté el salario, pasé la asignación familiar, acepté el listing para la chiquita, pero hasta aquí, el juez de menos no está asumiendo nada, no está, es como que no me está haciendo repitar, además de la pertenencia, yo... ¿Y usted qué quiere, la tenencia o un régimen de visita? No, la tenencia, mi hija. ¿Pero actualmente tiene un régimen de visita? Hasta aquí no se me ha invitado nada, al contrario, él puso que yo en realidad... ¿Usted la puede ver a su mena o no? No me lo dije a mí, yo me lo he puesto nada, al contrario, me ha hecho trabajo, también el trabajo social, psiquiátrico, psicológico, yo me preste para todo eso, porque yo necesito ver a mi hija, yo cumplí con todo eso, acepté que me des cuenta la asignación familiar, que me des cuenta el listing, pero hoy por hoy, el lunes pasado, era la primera vez que yo tenía que ver por primera vez la chiquita para que se vuelva a restablecer el vínculo, donde yo y mi hija... El punto que yo creo es que mi hija no me quiere ver, por cosas que es un punto vicioso psicológico a la madre, porque la padre no está bien, tiene una inormalidad total, está conocido por los estudiantes de la madre, el de los diez de la tarde, el de los dos, el de los dos, el de la mañana, el de los dos, 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 el dos, el dos... ¿Y qué le dice el juez? ¿Cuándo va a tomar una media definitiva? El lunes pasado, el día 3, que era la primera vez que yo iba a traerse bien con los médicos, me dice el supo a la doctora Cabral, con todos los retos para ella, que me dice que había dicho la madre, que si el caso, ella no llega a ver el excesivo firmado, el limpio, el salario, ya va a ver si se la trae o no sé. ¿Cuánto le está pasando a usted en mensualidad? En serio, ya se ha fijado un 20 por ciento, no puede menor. ¿Le sacan la litio? ¿Tiene su apellido? Tiene su apellido. ¿Y no la dejan ver? No me dejan ver y yo lo que estoy viendo es que aquí no está poniendo condiciones de la mujer menor, está poniendo condiciones de la palabra, la madre, está haciendo lo que quiera. Yo dije que no salí solo entre medio, salí en otros medios más, Canal 9, Canal 2, Canal 5. Yo dije que si no es un caso, desgraciadamente, no me digan a solucionar este problema este medio, yo con todo el recato ahí, yo me voy a encargar en el 20. En el 20 me voy a encargar en algo, como última instancia yo me he dicho que no hubiera buena serie, que no hubiera sido un medio nacional. Yo estoy cansado de todo esto de que me tiran a la vuelta, que no hay que ir allá.